hola a todos y a todas, vamos a continuar con un nuevo capítulo de Crash Bandicoot, déjame decirles que si les gusta el vídeo pueden darle click en el botón me gusta y suscríbete si la primera vez hemos superado mandiulas de la oscuridad los cuales yo pensé que eran como éste como like auto, eran esos pinchos, esa trampa de pinchos los cuales podrían causar problemas si está en medio de una oscuridad eso hay que admitirlo y ahora vamos a la maquinaria del castillo, ya estamos casi cerca del final y sin más que decir, comenzamos ah, hay un diamante verde por la cara what, what, eso me quedo, me quedo todo corto ah, me faltaban cajas uy, qué pena qué quiere decir, tenía un nivel así por la cara tenía un nivel así botado pero me faltaban cajas lo cual me queda sorprendido me ha sorprendido ahora sí, como ese nivel ha sido demasiado corto entonces voy a luchar contra Nitrus Brio ese va a ser el perú no, mejor él va a ser uno de los jefes de Crash Bandicoot él es el que fue ayudante de él ah, ya uy ah, ya tenía que rebotar esa cosa no sé qué tengo que hacer la verdad dos mil años más tarde ah, ya ya veo que hay que hacer aplazar esas cosas ya lo entiendo todo ah me descuide que no no era el tornado no era ser el tornado pero ah habría que saltarles ya le pille el truco ahora sí ahora sí jim listo uy un pequeño descuido what ah de pronto había que tocar la punta no ah ya sé ya sé qué tengo que hacer antes nada esquivar y es como hacer un rodeo como como si tuviera una correa de jodos hacer un rodeo de las de los slimes esos y ahora sí uy eso está la cosa no pinta nada bien está color de hormiga ahora sí ahora sí salto solamente nos quedan 3 uy es que es que ahora se convierte en una especie de simio no uh ya ya le estoy pillando el truco que ese nivel está como muy regalado el anterior claro no este ya entiendo para qué era tantas vidas esto ahora no entiendo bueno, entendí lo entendí lo que no esperarlo what mmm mmm jepis pon jepis . allá ahora sí, esperar a ya ah ya aún así mira cuánto no me dio tiempo de saltar para saltar con calma esto ok claro, además del computador genial ahora sí Frankenstein el ataque de Frankenstein ajá, ya entendí el truco más saltó me esquivo ahora sí ahora sí vamos a esperar claro lo vino por mi cara pero salió de la pantalla como estuviera saliéndose de la pantalla toma toma litrus frío y está ahora sí falta esquivar una oleada de bombas de ácidos espérate el muro y al fin derroté a nitrus frío ya sabía que era demasiado fácil y llegamos al laboratorio nunca pensé que que el casillo de maquinaria fuera tan fácil era para prepararme contra la batalla contra nitrus brío bueno aún así lo voy a dejar por hoy y otro día continuamos eso es todo por hoy si les gustó pueden darle clic en el botón me gusta acá o si es la primera vez que es uno de mis videos suscríbete a este video todos los días de acuerdo a mi canal ahora voy a ya el próximo lunes ya vamos a descansar un poquito de crash bandicoot porque me vienen las especiales de navidad no solamente la próxima semana lunes sino también en dos semanas voy a estar en otras palabras en dos semanas voy a estar de vacaciones de crash bandicoot por para así darle espacio al especial de navidad y de año nuevo así recibe el año y ya a partir del 8 de enero continuaremos con la serie de gas bandicoot la verdad no porque hoy fue uno de los capítulos que me toqué el cual los cuales son dos niveles hace hacía tiempo que no lo hacía antes de despedirme ponente le saludos a historias de terror con loco willy garb y 7 a canal de yuta y mati 309 y muchas gracias a todos ustedes por sus comentarios y por su apoyo un saludo a todos y a todas y nos vemos la próxima hasta luego